Libro Ana, la voz de las Magdalenas, tercera parte, capítulo 20. Ana y Juan, Avalon 39 d.C. Ana, el dulce aroma de hojas húmedas y de árboles pérendes impregna el aire. Vislumbro parches de un cielo gris oscuro a través de las espesas copas de los árboles. Una suave niebla me envuelve mientras camino. Llevo una gruesa capa de lana con capucha y mis pies están envueltos en cuero sujetado con cordones. Cada paso está acolchado con capas de suave lana de cordero y musgo, que también mantienen mis pies calientes y secos. Katherine, ¿hace frío afuera? Sí, bastante. El primer frío de invierno se me mete en los huesos. Afortunadamente el viento no está soplando ni está nevando. ¿Qué vistes debajo de tu capa? Llevo varias capas de ropa gruesa atadas con una faja alrededor de mi cintura. Hay un pequeño envoltorio sujeto a la faja para no tener que cargarlo. Mis manos están libres para sostener mi bastón de andar y otro fardo más grande que cuelga de mi hombro izquierdo. ¿Qué llevas en tus fardos? Llevo un surtido de hierbas molidas que usaré para hacer tinturas y cataplasmas. También empaque un poco de comida, principalmente pan integral, lleno de nueces y frutos secos, junto con algunos tubérculos y varias manzanas maduras. También incluí una bata limpia, otros artículos personales y un surtido de pequeños regalos. ¿Y quién habla? Soy Ana. Me imaginé que eras tú, Ana. ¿Cuánto tiempo llevas en Britania? Casi un año. ¿Qué es lo más significativo de este momento? Voy de camino a visitar a un amigo que está enfermo. Voy a ver qué puedo hacer para ayudarlo a sentirse mejor. Probablemente estaré fuera durante dos o tres semanas. Dos de los hermanos de Avalon me acompañaron al punto de encuentro acordado. Puedo ver desde donde estoy que uno de los familiares de mi amigo ya ha llegado y ha encontrado refugio en un banco de madera cubierto. A menudo se provee de estos bancos a los peregrinos que van y vienen de las Islas de las Manzanas. Nuestra querida Avalon. Pide página número 40. Ana y la familia llaman al lugar donde viven las Islas de las Manzanas y Avalon. Los británicos se refieren a ellas como las Islas de Cristal. Ince with Dream. Él me guiará el resto del camino. ¿Dónde vive tu amigo? Cerca de las colinas de Mendip, justo al norte de Avalon. Tiene familia allí, pero no siempre vive con ellos. ¿Puedes decirnos el nombre de tu amigo? Sí. Juan es uno de los hermanos de Avalon que regresó a su aldea hace un mes para ayudar a algunos miembros de su familia y de la aldea que están muy enfermos. Algunos han muerto. Está dando apoyo a sus hijos mayores y a amigos cercanos que están de luto por la pérdida de familiares y amigos. Ahora, él también está muy enfermo. Me preocupa su bienestar y el de su familia y su aldea. Conocí a Juan poco después de llegar a Britania. En los siguientes meses después de nuestro encuentro, él viajaba a menudo llevando nuestros bienes a otras aldeas y trayendo de vuelta suministros necesarios. En las breves ocasiones en que nos vimos, hubo una sensación de profundo reconocimiento y un deseo mutuo de mayor comunión. Una vez reconocimos que esta bendición era nuestra buena fortuna, no tardamos mucho en comenzar una profunda exploración mutua de nuestras almas. Los momentos que compartimos juntos fueron muy estimulantes. Nos estábamos empezando a conocer de esta manera cuando fue llamado al pueblo ancestral de su madre. ¿Conociste a Juan en otras encarnaciones como Ana? Cuando miro los registros, puedo afirmar que esto es así. Ambos sentimos que juntos hemos recorrido un largo camino y que tenemos la misma energía del alma. Siento un destello de la presencia de Joaquín. Siento que si eligiéramos pasar tiempo juntos, podríamos acceder a más de la conciencia del alma que encarnó como Joaquín. Me doy cuenta de que tengo una sensación de tristeza al decir esto. Un duelo inconcluso me llama. Puedo ver que Juan está rozando un lugar en mi ser que no me he permitido sentir en muchos, muchos años. A medida que observo más profundamente, siento que una parte de mí desea que Juan llene este vacío y doloroso lugar en mi corazón. He evitado visitar este recinto tan sagrado que le había dedicado completamente a mi amado Joaquín. Durante más años de los que deseo contar, he estado tan absorta en el amado en lo alto y tan preocupada por sanar el dolor universal de los demás, que no me he dado cuenta de hasta qué punto mi propio corazón está cerrado. Veo que al evitar esta profunda pena personal, no he estado completamente presente en mi experiencia humana, ni tan presente para aquellos que están a mi cuidado. El poder que tiene una relación íntima para despertar la comprensión de lo que había negado en mi conciencia, me desconcierta. Es bueno que tenga estos momentos de reflexión antes de ver a Juan. No sea que proyecte mi herida abierta sobre él y no pueda verlo claramente por el ser que es. Si uniéramos nuestras vidas, me comprometería a abrir mi corazón en formas que no he hecho antes en la danza de las relaciones personales. Veo que estoy cruzando un umbral inexplorado al final de esta larga vida. El portal me resulta familiar, mientras que lo que se eleva a mi encuentro es un misterio velado que aún no he llegado a comprender plenamente en esta encarnación. A medida que me acerco, siento una vibración celular y un parentesco del alma con Juan que me estimulan. Él parece ser una parte o aspecto esencial de mí. No puedo evitar sentir una atracción, una curiosidad salvaje por este hombre y nuestro creciente proceso se esparce por mi conciencia. Aquí hay algo digno de ser experimentado que es más de lo que conocí con Joaquín. Cuando permito que mi mente se abra a la búsqueda de un mayor propósito compartido, siento que nuestras circunstancias de vida actuales se elevan a una ligereza del ser que promete un nivel de realización y alegría sin precedentes. Permitirme pensar en estos sentimientos es como una especie de herejía, es como una traición a los juramentos que hice con Joaquín. Sin embargo, al acercarme a la puerta de Juan, tengo el mismo saber irrefutable que sentí cuando el exhausto mensajero llegó con la invitación de visitar a Juan. Supe entonces, como sé ahora, que debía venir a aliviar sus dolencias. Sé que al estar junto a él, sin importar cuántas horas, días o años nos sean dados, es importante recordar nuestra conexión del alma y nuestro gran propósito del alma. Así como me sentí sumamente tímida antes de correr a los brazos de Joaquín, ahora siento una peculiar timidez mezclada con una segura confianza que me tranquiliza. Ahora que veo el resto pálido y demacrado de Juan, siento una profunda preocupación por su bienestar. Me doy cuenta de que me han dado un regalo de valor incalculable. No quiero perder su ofrenda física antes de que nos hayamos abierto completamente al potencial que ambos sentimos que es posible. Katherine, permítete avanzar al siguiente hecho significativo o importante que ocurra. Juan está acostado en un jergón de piel de oveja junto a la pared de la casa redonda. El clima ha mejorado un poco y estoy agradecida de poder abrir la puerta y dejar que entren más luz y aire fresco en el espacio pequeño y estrecho. Puede que incluso lleve a Juan a dar un pequeño paseo. Se está recuperando muy bien, su fiebre ha bajado. Está tomando más alimentos sólidos y los está asimilando bien. Está ganando fuerzas. Estoy agradecida. ¿Puedes contarnos cómo es Juan? En algunos aspectos, su apariencia es similar a la de Joaquín, ya que es bastante alto y delgado. Su pelo negro y corto está encanecido en las sienes y su barba es casi completamente blanca. Sus amables ojos son de un marrón muy oscuro y su piel es aceitunada. Me ha dicho que proviene principalmente de la estirpe celta, pero que su abuelo vino a Britania desde Roma como soldado durante la campaña de Julio César, 55 y 54 antes de Cristo. Como suele suceder, el soldado regresó a su patria dejando a su amante embarazada. La abuela de Juan dio a luz a un niño que más tarde se convirtió en el padre de Juan. Nació en el seno de una familia que tenía un negocio de transporte de mercancías con sede en Exmur, al oeste de Avalon, y que lleva suministros a las minas de estaño de Devon y Cornwall. Sus carros también transportan plomo de las minas de las colinas de Mendip, donde el padre de Juan conoció a su madre. Juan ayudó a su padre en el negocio de transporte hasta que la esposa de Juan murió y sus hijos crecieron. Hace muchos años, mi hijo, José de Arimatea, contrató este servicio de transporte para llevar estaño y plomo a sus barcos, que estaban entonces y siguen estando, anclados en la costa de Cornwall y Devon. Pide página 41. José tenía también un pequeño número de barcos anclados en Narbo Martius, en la costa occidental del Gran Mar, en el sur de Francia. Estos son supervisados en este momento por el marido de su hija, Luisa Salomé, a Honjas y sus hijos. A lo largo de los años, José y Juan desarrollaron un cariño mutuo. A Juan le encantaba pasar tiempo en nuestra creciente comunidad celta esenia, en Ábalo. Finalmente, dejó el negocio de transporte a sus hijos, la mayoría de los cuales deseaban permanecer cerca de la familia de su abuela en Mendip. Se alegró cuando llegó el momento de poder mudarse permanentemente a nuestras amadas Islas de las Manzanas. Se sintió feliz de encontrar una vida comunitaria pacífica, alejada de muchas de las preocupaciones y distracciones que había conocido en las pobres aldeas mineras. Los mineros y sus familias sufren dificultades insoportables. Todavía conserva varios vagones de carga, pero ahora sirven un propósito diferente, ya que están al servicio de nuestra comunidad de iniciados esenio de druidas. Juan es un iniciado de la Escuela de Misterio en Ábalo. Su camino formal como un iniciado a prueba comenzó hace solo unos años. Está muy interesado en las enseñanzas básicas que he empezado a compartir con él. Observo que Juan tiene un don natural para lo místico. Diría que tiene una afinidad con los reinos del espíritu que se combina con un amor por la belleza y un corazón generoso. Tiene una habilidad innata para aquietar su mente y calmar sus emociones. Ha estado practicando la poderosa conexión entre la respiración consciente y la plena conciencia del momento presente. Está observando profundamente su mente, su corriente de pensamientos y sentimientos, y que no hay diferencia entre su mente y lo que experimenta en su mundo exterior. Que todo es un sueño y él es el hacedor del sueño. Está entrando conscientemente en sus sueños, al dormir y durante el día. Como un testigo más despierto y compasivo. Como un ser humano consciente capaz de cambiar su sueño de la vida para que sea más dichoso. Contribuyendo así a que el sueño colectivo sea más armonioso y feliz. Aunque le resulta difícil, ya está desarrollando una aguda conciencia de que todo lo que parece ser sólido, en realidad carece de sustancia y no puede separarse independientemente de la red de la unidad completa. Toda esa energía que vibra, que se fusiona y se disuelve según la forma en que él está enfocando y alineando su conciencia, ya sea expresando su potencial infinito como armonía, plenitud y equilibrio, o como una miriada de sufrimientos. Sabe que debe preguntarse, ¿estoy descansando mi conciencia en el vacío esencial del que surge el todo, mientras conservo una conciencia del ser puro y fresco, una sensación duradera de paz y libertad? ¿O estoy cediendo a las garras de mi vieja y condicionada mente para hacer que mis experiencias transitorias sean reales y permanentes? Ambas opciones están bien, pero la elección de la bondad amorosa y la calma que reside en el momento presente es más beneficiosa para nosotros. Una elección trae daño y aislamiento. La otra nutre al corazón de la vida en vez de crear un árido páramo. De esta manera, lo ayudó a llevar lo que él ya sabe intuitivamente a niveles más profundos de conciencia. En los días que estamos pasando juntos, se está volviendo más consciente de sus cuerpos de energía, lo que ha ayudado mucho a su proceso de curación. No pasará mucho tiempo antes de que pueda viajar más allá de los confines de su cuerpo físico. ¿Él es también consciente de la conexión que tiene con tu alma? Sí, lo es. También siente cierta afinidad hacia mí, como si fuéramos imanes que se atraen el uno al otro en el recuerdo de un abrazo eterno. Siento que esta relación que se está formando es muy estimulante para nosotros. Su familia está muy contenta de que hayamos encontrado cierta felicidad al final de nuestra vida. Me dicen que hay más brillo en mis ojos. Siento ligereza en mis pasos. Ambos estamos experimentando un aumento de energía en nuestros cuerpos y una deliciosa expansión de nuestros corazones. Han pasado muchos años desde que sentimos esta energía vibrante, te lo aseguro. Es todo muy extraordinario y misterioso. Me alegra decir que he llegado a sentir que Juan es un regalo de Joaquín. Katherine Ahora avancemos de nuevo hacia el siguiente hecho significativo. ¿Qué está sucediendo? Ana y Juan en la colina del Cáliz, 45 después de Cristo Ana Juan está viviendo conmigo en mi casa de la colina, arriba del manantial rojo. ¿Cómo te sientes viviendo con Juan? Nuestra vida juntos es muy enriquecedora, muy reconfortante. Juan está feliz de haber descubierto que tiene talento para leer y escribir. Ahora que tiene más tiempo, está expandiendo su amor por tallar maderas de todo tipo, para elaborar hermosos artículos domésticos, como tazones, así como puertas y muebles. Ha aprendido el arte de hacer arpas, también está empezando a aprender a tocar melodías simples, y a recitar historias y salmos. Es un alma muy querida y gentil. ¿Está aprendiendo más de los misterios de la regeneración celular? Sí, a nivel básico, estamos explorando algunas prácticas regenerativas, aquellas que son parte de la rutina del estilo de vida escenio. Nuestras relaciones sexuales, aunque algo infrecuentes, parecen ser el medio más efectivo para que él active la energía de su fuerza vital eréctil. Esto lo motiva a ser disciplinado en la canalización de esta energía elevada, en la meditación y en las prácticas energéticas. Se requiere una práctica constante de los fundamentos básicos, no sólo para la iluminación de la conciencia, sino para facilitar el rejuvenecimiento del cuerpo. Juan ha tenido algunas visiones notables en el corazón sereno del amado en lo alto. En los pocos años que lo conozco, ha obtenido muchos logros. Los puntos de referencia que indican el auténtico progreso espiritual de un iniciado son evidentes. Pero lo más importante, y que también me alivia, es observar que su innata y abundante paciencia, compasión y humildad, están aumentando en lugar de disminuyendo. Le he aconsejado que nunca hable de sus experiencias a los demás, ni alardee de sus poderes espirituales, con el fin de influir en otros para su propio beneficio egoísta. Me alegra decir que ha aceptado rápidamente este consejo, y lo ha aplicado inmediatamente interna y externamente. No tiene ningún tipo de malicia, y se regocija rápidamente con el progreso de sus compañeros iniciados. Parece saber intuitivamente que sus experiencias transitorias, epifanías de entendimiento y dicha que aún no se han estabilizado, no significan que esté completamente iluminada. Veo que muchos la admiran, no solo por su asociación conmigo, sino porque merece tal respeto. Sin embargo, él sabe que el nivel al que ha llegado, no lo califica para ser un maestro o guía, en el que otros iniciados puedan confiar plenamente. Camina con serenidad y habla con sabia y paciente moderación. Veo como los años de arduo trabajo, dolor y soledad, se alejan de su postura previamente encorvada. Muestra un animado brillo en su paso, una sonrisa constante, un alegre brillo en sus ojos, y un robusto lustre en su piel. Cada vez que se conecta y se transmuta sus patrones de separación, y siente profundamente sus emociones aflictivas, siento que está más y más presente en su vida. Y afortunadamente, más presente en nuestros momentos de unión mística. Su nivel de vitalidad equivale a un hombre mucho más joven, lo cual admito que disfruto mucho. Esto me da un incentivo para preservar y aumentar mi propia fuerza vital. Debo decir, sin embargo, que cada vez estoy menos motivada para continuar las arduas prácticas del rito del sepulcro, en las que solía participar sin dudarlo. Antes de venir a Britania, cada diez años, en mayor o menor medida, entraba en largos periodos de profundo retiro, para cumplir mi propósito como un ser físicamente inmortal. Me alegra transmitir esta sabiduría a mi hijo Noé, y sus esposas Ría y Viento Danzante, y a varios otros iniciados. Noé y sus esposas están muy motivadas para practicar las disciplinas requeridas. Me complace que esta y otras prácticas de sabiduría antigua puedan continuar a través de su linaje. Mi hijo mayor, José de Arimatea, ha participado durante mucho tiempo en las prácticas básicas del rito del sepulcro. Por esta razón, todavía está tan activo físicamente y capaz de prestar un servicio continuo como adepto a nuestra familia y comunidad. Estoy notando cada vez más que debo colgar mi túnica corporal, por así decirlo, y permitir la decadencia natural de esta forma física. No sé cuánto tiempo llevará este proceso de envejecimiento, debido a todas las prácticas de cultivo de energía que he hecho para prolongar mi vida. Continuaré con nuestra forma de ceña de dieta, limpieza, caminatas y trabajos físicos extenuantes, posturas de yoga y meditación. Esta armoniosa forma de ser ha sido durante mucho tiempo mi camino y mi vida. Es mi ofrenda al amado en lo alto. Su aliento constante fluye sin obstáculos a través de mí y es la fuente de mi permanente alegría. Con cada respiración dedico mi fuerza vital y la serena presencia de mi mente a la elevación y la felicidad de todos los seres. Yo no soy nada, mi cuerpo no es nada, porque es el amado en lo alto quien es y usa este cuerpo para traer amor y luz a este mundo en completa unidad. Mantenerme ocupada de esta forma me ayuda a sentir que soy un instrumento útil en el servicio a nuestra amada comunidad. Continuar enseñando a las jóvenes doncellas, facilitar los rituales de la Magdalena y ofrecer sabiduría en las reuniones de nuestro consejo, todo ello me da la oportunidad de sentir que mi vida en este cuerpo continúa teniendo un propósito y significado. Ahora que Juan está aquí, mi rica vida es aún más rica. Ana continúa su historia junto con Mariam en la parte 4, capítulo 27. Gracias por escuchar hasta acá, nos encontramos de nuevo en el capítulo 21. Viento danzante. ¡Gracias! ¡Gracias!